Son muchos partidos y de verdad que muchos de ellos han sido sufridos pero felices. Una cantidad que nunca piensas que vas a conseguir en un club porque realmente tú sueles firmar por un año, por dos, pero nunca sabes si vuelves a renovar. Entonces estoy muy feliz de haber llegado a esas cifras. Cosas positivas, cosas negativas, ha habido de todo, pero de todo hemos aprendido y al final a día de hoy estoy contenta, estoy feliz, así que a seguir sumando. Sí, es un partido complicado, ya no sólo por el tema de superficie, que obviamente lo es, sino el rival va a ser un rival muy compacto, muy carroñero, muy duro de llevarte la victoria desde allí, pero bueno, vamos a ir con todos. Sabemos sus cosas buenas, sus cosas malas, vamos a intentar contrarrestarlas y por los tres puntos que nos hace falta fuera de casa. Tú no puedes pretender ir a Santa Teresa a jugar bonito o cualquier cosa. Tienes que competir cada balón porque ellas lo van a competir igual o incluso más. Pues están en su casa porque se conocen su campo, su gente, entonces hay que ir a competir cada balón, ganar la segunda jugada, lucharlo todo e intentar tener la fortuna de cara a gol. Yo creo que tenemos plantilla y tenemos capacidad para poder conseguir victorias fuera de casa. Tenemos muchas ganas y no dudo de que el equipo tenga la capacidad para poder llevarnos los tres puntos este domingo. Así que vamos a ir allí por la victoria tan deseada fuera de casa a competirlo y a sumar los tres puntos que lo necesitamos. Sobre todo moralmente yo creo que el equipo está en una etapa positiva, que en casa somos bastante fuertes, pero tenemos que trasladarlo como visitantes. Creo que nos hace falta ese punch de experiencia, de competición para no solo jugar bien dentro de casa y llevarnos los tres puntos dentro, sino fuera también trasladarlo y lo que te digo, el domingo es una guerra. Estoy disponible para cuando el míster me necesite, siempre lo he dicho, siempre en un equipo hay que sumar, nunca restar, tengas el rol que tengas. Yo voy a estar disponible, voy a venir a entrenar, igual o mejor que cualquiera y que no tienes minutos, pues sigue entrenando. Que te lleguen los minutos intentas aprovecharlo, pero sobre todo buena cara porque al final es un equipo, de eso se trata este deporte. ¡Suscríbete al canal!